Parece que te lo está atragando el cacharro, ¿no? Espérate que nos vayamos a esperar Y no nos vayamos a esperar ¡Oh! ¡No estás en cuenta! Nos quedamos con el palo y nos levantamos ¡Cajal, chau! ¡Cajal, chau! ¡Cajal, chau! ¡Cajal, chau! ¡Cajal, chau! ¡Está tranquilo! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el río dentro?